Taca, 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 t Eso, 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 el paso de la chilindrina, el paso de la chilindrina. Eh, 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 eh. Vamos a bailar, ya llegamos a esa saldo rezo, macho humanita. Eh, 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 ya se va a bailar los chocos y su hermano a las ruinas. Eh, eh, eh. Todo el barrio grifo, todo el barrio grifo, todo el barrio grifo, todo el barrio grifo, huele a montar, la cabina para montar. La regua, la regua, la regua. Eh, 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 eh. Venga ese sabor, echa a mi niña. Son los panchitos rojos, todo el barrio grifo. Vamos a bailar. Taca, 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 pata, 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 pata. Eso es el Bonnie. Eso también es. Como los panchitos que bailen los panchitos. Y todo el avantero de los papo, 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 papo. Chidos. Y a llegar los marines de Sacatello ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Paso! ¡Ahí viene el paso de Santa Fe, mira! ¡Y el paso de Santa Peña, mira! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Venga ese sabor! ¡Ven el sabor de esos machos como marina! ¡Venga ese sabor! ¡Ven el leche, bojo, ven el leche! ¡Ven el leche, bojo, ven el leche! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ven que ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se mueve la rueda! ¡Ya se mueve la rueda y con la chonostruz fría! ¡Ya de todo pa' compadre, chonostruz fría y a mi abuelas! ¡A ver más a la chiquitita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Taca, taca, 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 t Ya llegó la paldería al Tío Beats Ya se apresente el Tío Beats Taca, 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 taca Tenga ese sabor Ándale Alejandro, que te vuelva Tambores de guerra, vayá, vayá Vayá, vayá Cuanchito, loco, se nos cae rico Pero va a ser chivo Ya llegó el Sting Ándale yo Cuanchito Taca, 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 taca Y toda la paldera, curiadora, su dinero Que no baila que la cosa Y toda la pizza, la pizza se deslosa Eh, 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 eh